El alcalde Ernesto Orozco Durán y la gerente de Fonvisocial Sandra Luz Cujia Mora anunciaron con gran alegría la reactivación del proyecto Villa Bolivariana que beneficiará a más familias vallenatas con nuevas viviendas. Hoy estamos anunciándole a la ciudadanía vallenata que continuamos con el proceso en Villa Bolivariana. Vamos a hacer 190 apartamentos para continuar la primera fase y ya empezamos a hacer diseños para los próximos 800. Van a ser 990 soluciones para los vallenatos. Villa Bolivariana, ubicada en la calle 38, número 5, C-137, está a cargo de la constructora Carvajal y Soto, CSSAS. Así es, aquí estamos con nuestro alcalde Ernesto Orozco, el constructor Ava Carvajal y su constructora Carvajal y Soto, todo el equipo técnico dándole esta buena noticia a Valledupar, diciéndole que en tiempo récord, dentro de los 100 días primeros de gobierno, le damos este anuncio a la ciudad. Se reactiva nuevamente el megaproyecto de Villa Bolivariana con esta nueva torre que comprende 190 apartamentos, pero también le decimos a la ciudad que el compromiso de nuestro alcalde con Valledupar es darle continuidad a todo el proyecto que incluye nuevos apartamentos, nuevas unidades de vivienda, 800 nuevas unidades de vivienda en la fase 2 que se desarrollará más adelante. Es una buena noticia para Valledupar y para todas esas personas que hoy están ávidas por tener una solución de vivienda digna en Valledupar. El proyecto cuenta con zonas comunes como acceso peatonal, lobby con portería principal, administración, locales comerciales, porterías de acceso y salida vehicular, parque de recreación, salón comunal, planta eléctrica para zonas comunes y sus servicios ascensores y escaleras. Las primeras 12 torres constan de 16 apartamentos por piso con 70 metros cuadrados, cada uno distribuidos en la alcoba principal con baño, dos habitaciones, balcón social, baño social, sala, cocina y zona de labores. Y exhortar a nuestro constructor, el doctor Abba Carvajal, que siga con esa calidad, con esos acabados, para que nuestros usuarios disfruten la calidad de esas viviendas.